Nos encontramos con el único propósito de conocer quién es el sustituto de quién se mantuvo hasta antes de morir, como Carlos Agustín García Ruiz fue el celador de esta puerta, el severo guardián de este camposanto. Hoy ya no se encuentra y el objetivo nuestro es saber, conocer quién lo ha sustituido. Compartiremos. Tal cual lo habíamos anunciado, ya contamos con la presencia de la persona que es el sustituto de Carlos Agustín. El municipio me pidió que lo susplenda a mi papá, lo haga sustitutorio del trabajo que cumplí aquí. El municipio reconoce como un reconocimiento a Carlos Agustín García Ruiz, su persona en calidad de hijo, lo sustituye en la continuidad del trabajo. Y como yo pasaba con él a diario, conocía lo que él hacía, sé todo lo que tengo que seguir haciéndole por papá. Sí, todo bien, todo gracias, agradecido porque me han tomado en cuenta, me llena de satisfacción poderlo suplir a mi papá en algo que le gustaba hacer. Yo agradezco a toda la gente de Guaquillas, fueron muy solidarias, estuvieron ahí en el momento que realmente lo necesité a todos. Todos los conocidos de papá, les agradezco por sus buenos sentimientos que me dieron, el apoyo que realmente necesité. Me hicieron comportarme bien duro por lo que tuve que hacer. Y comportarme así, por muchas cosas familiares, que tuvimos inconvenientes, pero aquí estamos. Mi hermana, la mayor, gracias, no pudo estar por situaciones de su embarazo, pero ella estuvo igual. Su corazón estuvo aquí con nosotros y por ella estamos todavía duros, porque está esperando un bebé. Entonces eso es duro para todos y por ella seguimos adelante y seguir construyendo lo que papá nos dejó. Carlos Agustín García Ruiz, papá, hoy permanece en sus restos al interior de un sepulcro. Desde el punto de vista laboral, el sustituto es Carlos Agustín García Ruiz, hijo. Toma la senda y queremos agradecer a quienes han tomado la feliz determinación de nominar al hijo para que continúe en esta labor. Tiene mucho mérito. Desde el propio Centro de la Información. TVO Noticias.